En la cárcel del amor Me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado Solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete de tu amor Por eso aunque no quieras Soy de ti ¿Y qué me importa lo demás? Si sé que allá en tus brazos Soy feliz Esclavo soy De un corazón Que vive preso Entre las rejas del amor ¿Y qué más da? Vivir así Cárcel perpetua Que me den Solo por ti Ah, mi reina Ah, mi reina Soy juguete de tu amor Por eso aunque no quieras Soy de ti Soy de ti ¿Qué me importa lo demás? Si sé que allá en tus brazos Soy feliz Esclavo soy Esclavo soy Esclavo soy De un corazón Que vive preso Entre las rejas Del amor ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Vivir así Cárcel perpetua Que me den Solo por ti Solo por ti ¿Y qué más da? Vivir así Cárcel perpetua Que me den Solo por ti